Estos son todos los pasos para ser una ARMY oficial y certificada. ARMY es uno de los fandoms más grandes de todo el planeta, seguramente los casi 40 millones de escuchas al mes que BTS tiene en Spotify adoran y aman toda la música y trabajo de los idols, pero ¿todos serán ARMY oficial? Aunque lo más importante es demostrar el amor y admiración por nuestros idols favoritos, el título de entre comillas oficial suena muy tentador, ¿no? De cualquier forma, Bangtan ha ganado mucha relevancia gracias a todos sus fans, aunque no todos tengan esa curiosa membresía. Así que si te interesa ser ARMY oficial, sigue estos pasos y podrás lograrlo. No va a ser fácil, pero puedes lograrlo y demostrar aún más tu amor y apoyo por BTS, además de comprar su merch e ir a sus conciertos cuando regresen, que esperemos que ya sea pronto. Para ser una ARMY oficial y entrar al club de fans global certificado de BTS, es necesario tener una membresía que tiene una vigencia de un año. Esta se puede comprar en Weverse, pero es en cierta fecha. Cuando se lance la convocatoria, se podrá obtener. Así que los pasos serían, esperar a que se lance la convocatoria para la membresía de ARMY 2021 a 2022, posiblemente sea por el mes de agosto, ya que en ese mes fue cuando se lanzó la convocatoria del 2020 a 2021. 2. Comprar la membresía. Hay dos tipos de paquetes para la membresía, membresía ARMY y membresía ARMY con paquete de merchandising. Más adelante daremos los detalles de cada una. 3. Disfrutar de que ya eres una ARMY oficial. Así que solo queda esperar a que se abra la convocatoria de ARMY para poder conseguir una membresía oficial y ser parte del fandom que ama a BTS. Como se mencionó anteriormente, hay dos tipos de membresía para ser ARMY oficial. Cada una tiene un precio diferente y dependerá del paquete. La membresía ARMY. El último año tuvo un precio de $22 dólares, que serían aproximadamente $455 pesos mexicanos. Esta membresía incluye oportunidad para comprar merch exclusiva, beneficios al comprar, contenidos de BTS en Weavers, oportunidad de reserva anticipada de boletos y rifas de boletos para presentaciones y conciertos nacionales e internacionales de BTS. También incluye la oportunidad de postularte para asistir a las transmisiones de programas de música nacionales con BTS y oportunidad para participar en eventos oficiales de BTS en línea o presenciales. Membresía ARMY con paquete de merchandising. Esta membresía es más cara, pues tendría un costo aproximado de $150 dólares, que equivalen aproximadamente a $3,102 pesos mexicanos. Incluye todos los beneficios de la membresía anterior, más la oportunidad de comprar cuatro productos especiales de caja de merch durante todo el año. Esas cajas solo se pueden comprar a través de la tienda de Weavers, pagando solo el envío durante el periodo de un año que dura la membresía. Así formarás parte del club oficial de los chicos de BTS y tendrás más oportunidades para apoyar a los idols y estar en sus conciertos, además de participar en otras dinámicas. Bueno, yo compré la membresía, la membresía sin la merchandising. O sea que soy ARMY oficial.